Tenemos que inventar otro mundo, en el que podamos lanzar nuestros deseos por los aires, porque la ley de la gravedad ha sido abolida. Un mundo que brilla alrededor nuestro, porque la luz somos nosotros. Bienvenidos a la revolución. En septiembre, Fama Revolution, y muy pronto los castings en One.